santa teresa de calcuta de sangre soy albanesa de ciudadanía india en lo referente a la fe soy una mujer católica por mi vocación pertenezco al mundo en lo que se refiere a mi corazón pertenezco totalmente al corazón de jesús pequeña estatura firme como una roca en su fe a madre teresa de calcuta le fue confiada la misión de proclamar la sed de amor de dios por la humanidad especialmente por los más pobres entre los pobres dios ama todavía el mundo y nos envía a ti y a mí para que seamos amor y compasión por los pobres fue un alma llena de la luz de cristo inflamada de amor por él y ardiendo con único deseo saciar su sed de amor y de almas esta mensajera luminosa del amor de dios nació el 26 de agosto de 1910 en escope una ciudad situada en el cruce de la historia de los balcanes era la menor de los hijos de nicola y drán y bohagiú recibió en el bautismo el nombre de gona agnes hizo su primera comunión a la edad de cinco años y medio recibió la confirmación en noviembre de 1916 desde el día de su primera comunión llevaba en su interior el amor por las almas la repentina muerte de su padre cuando tenía ocho años de edad dejó a la familia en gran estrechez financiera rani crió a sus hijos con firmeza y amor influyendo granamente en el carácter y la vocación de su hija en su formación religiosa fue asistida además por la vibrante parroquia jesuita del sagrado corazón en la que ella estaba muy integrada cuando tenía 18 años animada por el deseo de hacerse misionera dejó su casa en septiembre de 1928 para ingresar en el instituto de la bienaventurada virgen maría conocida como hermanas de loreto en irlanda ahí recibió el nombre de hermana maría teresa por santa teresa de lisiux en el mes de diciembre inició su viaje a la india llegando a calcuta el 6 de enero de 1929 después de profesar sus primeros votos en mayo de 1931 la hermana teresa fue destinada a la comunidad de loreto en talín calcuta donde enseñó en la escuela para las chicas de san mario el 24 de mayo de 1937 la hermana teresa hizo su profesión perpetua convirtiéndose entonces como ella misma dijo en esposa de jesús para toda la eternidad desde ese momento se le llamó madre teresa continuó enseñar en san mario convirtiéndose en directora del centro en 1944 al ser una persona de profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes los 20 años que madre teresa transcurrió en loreto estuvieron impregnados de profunda alegría caracterizada por su caridad altruismo y coraje por su capacidad para el trabajo duro y por un talento natural de organizadora vivió su consagración a jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría el 10 de septiembre de 1946 durante un viaje de calcuta a darjeling para realizar su retiro anual madre teresa recibió su inspiración su llamada dentro de la llamada en este día de una manera que nunca explicaría la sed de amor y de alma se apoderó de su corazón y el deseo de saciar la sed de jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida durante las sucesivas semanas y meses mediante locuciones interiores y visiones jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar víctimas de amor que radiasen a las almas su amor ven y sé mi luz jesús le explicó no puedo vivir solo lo reveló su dolor por el olvido de los pobres su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos le pidió madre teresa que fundase una congregación religiosa misioneras de la caridad dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres pasaron casi dos años de pruebas y discernimiento antes de que madre teresa recibiese el permiso para comenzar el 17 de agosto de 1948 vistió por primera vez en el sari blanco al lado de azul y atravesó las puertas de su amado convento de loreto para entrar en el mundo de los más pobres después de un breve curso con las hermanas médicas misioneras en padma madre teresa volvió a calcuta donde encontró alojamiento temporal con las hermanitas de los pobres el 21 de diciembre va por primera vez a los barrios pobres visitó a las familias lavó las heridas de algunos niños se ocupó de un anciano enfermo que estaba extendido en la calle y cuidó una mujer que estaba muriendo de hambre y tuberculosis comenzaba cada día entrando en comunión con jesús en la eucaristía y salía de casa con el rosario la man para encontrar y servir a jesús en los no deseados los no amados de los que nadie se ocupaba después de algunos meses comenzaron a unirse ella una a una sus antiguas alumnas el 7 de octubre de 1950 establecida oficialmente en la arquidiócesis de calcuta la nueva congregación de misioneras de la caridad al inicio de los años 60 madre teresa comenzó a enviar a sus hermanas a otras partes de la india el decreto de alabanza concedido por el papa papa pablo sexto a la congregación de febrero en 1965 animó a madre teresa a abrir una casa en venezuela esto fue seguida rápidamente por las fundaciones de roma tanzania y sucesivamente en todos los continentes comenzando en 1980 y continuando durante la década de los años 90 madre teresa abrió casas en casi todos los países comunistas incluyendo la antigua unión soviética albania y cuba para mejor responder a las necesidades físicas y espirituales de los pobres madre teresa fundó los hermanos misioneros de la caridad en 1963 y en 1976 la rama contemplativa de las hermanas en 1979 los hermanos contemplativos y en 1984 los padres misioneros de la caridad sin embargo su inspiración no se limitó totalmente a aquellos que sentían la vocación a la vida religiosa creo los colaboradores de madre teresa y los colaboradores enfermos y sufrientes personas de distintas creencias y nacionalidades con los cuales compartió su espíritu de oración y sencillez sacrificio y su apostolado basado en las humildes obras de amor este espíritu inspiró posteriormente a los misioneros de la caridad laicos esta respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes madre teresa inició también en 1981 el movimiento sacerdotal corpus christi como un pequeño camino de santidad para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y espíritu durante estos años de rápido desarrollo el mundo comenzó a fijarse en madre teresa y en la obra que ella había iniciado numerosos premios comenzando por el premio indio padmasiri en 1962 y de modo mucho más notorio el premio nobel de la paz en 1979 hicieron honra a su obra al mismo tiempo los medios de comunicación comenzaron a seguir sus actividades con un interés cada vez mayor ella recibió tanto los premios con la creciente atención para gloria de dios y en nombre de los pobres toda la vida y el trabajo de madre teresa fue un testimonio de la alegría de amar de la grandeza y dignidad de cada persona humana del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor y del valor incomparable de la amistad con dios pero existía otro lado heroico de esta mujer que salió a la luz sólo después de su muerte oculta todas las miradas oculta incluso a los más cercanos a ella su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo doloroso y constante sentimiento de separación de dios incluso de sentirse rechazada por él unido al deseo cada vez de su amor ella misma lo llamó oscuridad a su experiencia interior la dolorosa noche de su alma y comenzó más o menos cuando dio inicio su trabajo con los pobres y continuó hasta el final de su vida condujo a madre teresa a una siempre más profunda unión con dios mediante la oscuridad ella participó de la sed de jesús el dolor doloroso y ardiente deseo de amor de jesús y compartió la desolación interior de los pobres durante los últimos años de su vida a pesar de los cada vez más graves problemas de salud madre teresa continuó dirigiendo su instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y la iglesia en 1997 las hermanas de madre teresa contaban casi con 4000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo en marzo de 1997 madre teresa bendijo su recién elegida sucesora como superior a general las misiones de la caridad llevando a cabo sucesivamente un nuevo viaje al extranjero después de encontrarse por última vez con el papa juan pablo segundo volvió a calcuta donde transcurrió las últimas semanas de su vida recibiendo las personas que pudieron a visitar e instruyendo a sus hermanas el 5 de septiembre la vida terena de madre teresa llegó a su fin el gobierno de india concedió el honor de celebrar el funeral de estado y su cuerpo fue enterrado en la casa madre de las misioneras de la caridad su tumba se convirtió rápidamente en lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de extracción social diversa ricos pobres indistintivamente madre teresa nos dejó el ejemplo de una fe sólida de una esperanza invencible y de una caridad extraordinaria su respuesta a la llamada de jesús ven y se mi luz hizo de ella una misionera de la caridad una madre para los pobres un símbolo de compasión para el mundo y un testigo viviente de la sed del amor de dios menos de dos años después de su muerte a causa de lo extendido de fama de santidad de la madre teresa y de los favores que se le atribuían el papa juan pablo segundo permitió la apertura de la causa de su canonización el 20 de diciembre del 2002 el mismo papa aprobó los decretos sobre la heroicidad de las virtudes y sobre el milagro obtenido por intercesión de madre teresa fue beatificada por san juan pablo segundo el 19 de octubre del 2003 y canonizada el 13 años después por el papa francisco en la plaza de san pedro el 4 de septiembre del 2016 dentro de la celebración del jubileo de los voluntarios y operarios de la misericordia santa teresa de calcuta ruega por nosotros